Muy buenas, aquí estamos en el último vídeo y ya por último hemos explicado las variantes de la sentadilla, las variantes de la banca y nos explicamos las variantes de peso muerto. No vamos a diferenciar, bueno, o no hemos hecho una tabla explicando variantes de sumo, variante de peso muerto convencional, sino que englobamos todas, ¿vale? Y así que, bueno, ya sabéis que el peso muerto es el movimiento que menos relacionado está con la masa muscular, que menos frecuencia se le da, que más nota el sistema nervioso y, bueno, por tanto también hay un poquito menos de variantes, pero bueno, la explicamos y vais a ver un poco cómo lo planteamos todo. Para empezar, concienciar, el convencional es la mejor variante que hay en el caso de que hagas sumo, ¿vale? Sobre todo en bloques generales. ¿Quieres mejorar el sumo? Perfecto, tío, es convencional, ¿vale? O sea, es la mejor y por eso he puesto aquí la llave, la clave. O sea, es algo que si miras a largo plazo vas a tener que hacer convencional para seguir mejorando tu presupuesto sumo. Eso es así. Déficit o lift-off, ¿vale? Se podría aplicar tanto en convencional como en sumo, ¿vale? Al fin y al cabo, básicamente lo que queremos mejorar es la primera parte del despegue, o sea, el despegue, el inicio del movimiento y el lift-off directamente se aplicaría en gente que el bloqueo, o sea, la variante, por ejemplo, o sea, la variante, perdona, el inicio le cuesta muchísimo, eso lo aplicar más en sumo y está tan claro que siempre bloquea porque le cuesta muchísimo que básicamente se optaría por un lift-off en el que, pues, va a mejorar directamente ese inicio y nos centramos en justo su punto, su sticking point, ¿vale? O sea, que es una variante, el lift-off más enfocada al sumo y el que va acompañado del déficit y el déficit se podría aplicar en ambos, ¿vale? Tanto en el sumo como en el convencional. Respecto al tema de la pausa, ¿vale? La pausa también es una variante también clave o que normalmente es la que más se suele usar, sobre todo en el peso muerto sumo porque nos ayuda a tener una mayor percepción, a tener un mayor control motor, a saber lo que estamos haciendo, a evitar que se nos levanta esa cadera, o sea, que es una variante que se aplica tanto en el convencional como en el peso muerto sumo y es, yo creo que, la variante más empleada, ¿vale? Por lo menos en el sumo. Entonces, básicamente eso, es más bien para hacer técnica también, como he dicho, y evitar que esa cadera se nos levante. Normalmente, la pausa se suele hacer al inicio del movimiento, cuanto más cerquita el suelo esté, muchísimo mejor, salvo en casos un poco más extraños que haya, o, bueno, convencional, por ejemplo, como pues en mi caso, que tengo una zona muy débil ahí en las rodillas, justo debajo de la rótula, pues también igual podríamos meter una pausa directamente en esa zona. Tempo 3-0-3. Esta es una variante que me gusta mucho también para gente que no sabe hacer peso muerto o que directamente no es nada paciente con el despegue. Si tú, por ejemplo, le metes un caderazo, eres muy agresivo en el inicio, pero luego bloquearte cuesta 3.000, porque haces que al pegarle un caderazo se te levanta muchísimo la cadera y luego con el bloqueo, pues te cuesta mucho. Es una variante que me gusta mucho, sobre todo tanto en el sumo como en el convencional. Básicamente porque aparte en el convencional evitamos que igual se flexione un poquito el lumbar, si no podemos aplicar velocidad desde el inicio, ser muy muy pacientes en el despegue, y luego ya a partir de las rodillas podemos ya aplicar velocidad y meter esa extensión de cadera. En el sumo básicamente será lo mismo, es cuestión de automatizar y ser paciente en el despegue, y a partir de las rodillas ya podemos aplicar velocidad sin ningún problema metiendo esa extensión de cadera. La excéntrica nos viene bien para automatizar y tener neutra la espalda en todo, tanto en la concéntrica como en la excéntrica, ya que de por sí, el peso muerto ya sabéis que no tiene prácticamente, o sea, no tiene fase excéntrica, porque habitualmente siempre dejamos caer la barra, a no ser que entrenes en un género comercial y te digan, oye tío, no puedes dar golpes en el suelo, entonces sí o sí te obliga a hacer la excéntrica, pero obviamente si nos dan a elegir, el peso muerto no tiene excéntrica, porque aparte fatigamos menos y obtenemos un mayor rendimiento. Luego, en el tema de los bloques, normalmente los bloques es para gente que tiene problemas en el bloqueo, ya por diferentes motivos, y es una variante que me gusta bastante, lo único que no nos gusta que modifique mucho el patrón, ¿vale? Al igual que lo que hemos comentado antes con el inclinado, con el close grip, son variantes que si las metemos tenemos que tener cuidado, porque el hecho de igual de meter unos bloques muy muy altos puede hacer que modifique mucho el patrón, y luego cuando lo traslademos y lo pasemos al movimiento de competición, no sea para nada real, o sea, que normalmente tanto el déficit como los bloques no serían más, como he puesto aquí, de 3 centímetros, básicamente porque si no, es eso, es que nos modifica mucho el patrón y no la vamos a sacar ese partido y ese rendimiento que nosotros queremos, ¿vale? Ya por último, el tema de las bandas, ¿vale? Habéis visto que está tanto en sentadilla, como en banca, como ahora en peso muerto. Pues también el objetivo sería el mismo, ¿vale? Mejorar y tener una tensión en todo el recorrido, y aparte en el caso del peso muerto, pues mejorar también un pelín más el agarre, ¿vale? O sea, tenemos que tener en cuenta que si en la barra tenemos 180 kilos y hacemos con bandas, probablemente arriba, estemos bloqueando 220, 230 y la tensión que ejerce es brutal. Entonces, es una variante también que nos ayuda mucho a fortalecer el agarre, porque pensar eso, que estamos bloqueando 230 y la tensión que hay hacia abajo y la gravedad que ejerce, o sea, la fuerza de la gravedad que ejerce es una locura, ¿vale? O sea, que bueno, es una variante también no tan común, ¿vale? Pues para gente o eso, que igual tiene que aplicar fuerza en todo el recorrido y tal, pero también la podemos incluir. Luego ya, pues dentro de estas variantes, podemos enderezarlas un poquito. Pues por ejemplo, podríamos meter igual ya en un picking, a pesar de que no sea una variante muy específica, pero nos ayuda a bajar más la carga, el hecho de meter, por ejemplo, déficit más agua de pausa, ¿vale? Podríamos meter bloques también con pausa, por ejemplo, en la zona de las rodillas, bandas con pausa, o sea, quiero decir, ya son variantes, pues un poco más como enderrizar el rizo. Hay algunas que nos gustan, pero otras ya que, como siempre decimos, nos parece excesivo y creemos que no es necesario para progresar complicarse tanto, 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 ¿vale? O sea, que básicamente hasta aquí ya el vídeo de hoy, de las diferentes variantes, de cuándo aplicar cada una. Cuándo darle prioridad, más o menos. Ya sabéis que aquí no seguiríamos tanto el patrón de especificidad, sino también tenemos muy en cuenta el hecho de reducir la carga externa, aumentando la carga interna, ¿vale? Entonces, particularmente, igual en el picking o en el bloque de volumen, no buscamos que sean variantes igual tan específicas, sino que ya directamente nos ayuden a reducir la carga, porque, como hemos dicho, el peso muerto es el que menos frecuencia se mete y el que más caos nos deja, ¿vale? O sea que hasta aquí el vídeo de hoy, ya lo sabéis. Espero que le hayáis podido sacar partido a los tres vídeos de las variantes. Yo os un vídeo, todo lo que estoy explicando y todo lo que estamos comentando son vídeos, de verdad, que a mí, bueno, yo si me los hubiesen explicado, estaría encantado o no, encantadísimo. O sea, son cosas muy chulas que yo creo que tampoco se han comentado. Estamos aportando cositas interesantes y que, bueno, que ya sabéis que espero que lo veréis. Estamos muy, muy contentos con el tema del canal, con el feedback que estamos teniendo y la verdad que se agradece muchísimo, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, si queréis seguir viendo mi cara, suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo. ¡No te vayas!